Chihuahua es presenta una producción de suite global para chihuahuanoticias punto com los analistas. Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días a todos los seguidores de los analistas, gracias por acompañarnos en un programa más. Hoy estamos de nuevo en el horario de la mañana y les agradecemos mucho que nos siguen a través de la plataforma de Chihuahua Noticias y de Chihuahua es. Gracias por estar con nosotros y como siempre les decimos, les invitamos a que se conviertan también en una analista más y nos manden sus comentarios, sus opiniones, que por supuesto son muy valiosas para nosotros y siempre estamos muy atentos de ellas, así que no dejen de comentar con nosotros. Hoy además tenemos programa especial porque tenemos un analista invitado con el que vamos a platicar de diferentes temas de lo que está ocurriendo sobre todo en el municipio de Chihuahua. Así que muchas gracias, Marco Bonilla está con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes Adriana por invitarnos, estoy muy contento y los saludo a todos, la verdad es que muy buenos amigos, José Luis, Freud, Adriana, César, Nico, es un gusto para mí estar con ustedes esta mañana. Gracias, muchas gracias Marco, y bueno pues vamos a platicar de diferentes temas y no sé qué les parece compañeros y podemos empezar en orden. Bueno pues, buenos días a todos, buenos días Marco. Buenos días. Este, pues sabemos de tu, de tu proyecto, este, y me gustaría, tú ya que has estado en la administración municipal, creo que conoces bien de qué se trata, no creo que tenga sorpresas para ti, pero sí nos gustaría, cuando vamos a mí me gustaría que enumeraras cuáles son los principales problemas que ves tú en el municipio. Fíjate que yo creo que el municipio y la siguiente administración municipal tendrá que enfocarse en cuatro, principalmente cuatro variables. Ahorita que venía en el traslado, les comento, me mandaron una aplicación muy buena, ahorita se las comparto, de una plataforma digital que analiza cuántos días, de acuerdo al país, va, cuántos días esté por el país, va a terminarse la pandemia. O sea, analiza el tema de la inmunidad de rebaño, analiza el tema de la vacunación, y bueno, pues entré ahorita a analizar y aquí nos dice que un poquito más de mil días, no estamos hablando de tres años. Entonces, desde luego, el primero de los temas creo que hay que resolver es el tema de la salud. Mientras no resolvamos ese tema, pues el tema de la reactivación económica, que creo que es un tema y un pilar también que tendrá que atenderse por la administración municipal. Siguiente, de manera seria, con diferentes programas, pues no se va a poder llevar a cabo. Creo que lo primero es atender la salud. Creo que sí tendrá que la siguiente administración plantearse en una alianza estratégica con el gobierno del estado, cómo hacerle para incrementar la vacunación en nuestra ciudad, en nuestro estado. Entonces, yo yo vería el primer vertiente del tema de la salud, el segundo, la reactivación económica de nuestro municipio. Hoy las empresas que más sufren, pues son las MIPIMES, ¿verdad? Pero curiosamente, el 65% de los mejores salarios en el municipio se producen ahí, en las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, se necesitan programas de fortalecimiento para las mismas, para que no cierren, desde mi perspectiva. El tercero, creo que también muy importante, la seguridad pública. Es un tema que se tiene que seguir manteniendo en la siguiente administración. Esta administración municipal hereda a la siguiente administración una dirección de seguridad pública totalmente diferente a como se recibió. Yo recuerdo, pues, la primera visita a seguridad pública, el parque vehicular, cerca del 40% del parque vehicular, pues, en condiciones inoperables. Las cámaras de vigilancia, que eran 55 entonces, de las cuales solo operaban 7. Y hoy se entrega, pues, un sistema de videovigilancia de arriba de mil cámaras de videovigilancia, se entregan de manera funcional todo el parque vehicular. En la anterior administración se quejaban mucho los policías que ellos tenían que poner de su bolsa para cargar gasolina. Hoy eso no sucede. Desde luego hay cosas que mejorar. Estoy enumerando algunas que nos topamos en aquel entonces que hoy no suceden y habrá que ver que otras se tienen que mejorar. Seguir avanzando en el tema tecnológico es algo importante. Y el cuarto, pues, es el tema social. El tema social yo creo que principalmente es que no caigamos derivado de la pandemia, derivado del estancamiento económico que ha sufrido el mundo, pues, que no caigamos en el tema de mayor pobreza extrema en el municipio, que somos de los municipios con menos tasa. Y en la administración también decirles, cuando nosotros lo recibimos, recibimos 17 mil personas en pobreza extrema. Hoy Coneval dice que en Chihuahua hay menos de 10 mil personas en pobreza extrema. Eso significa que los programas sociales que se implementaron en el municipio, bueno, pues, han sido asertivos, ¿no? César. Bueno, antes que los temas de que le falta al municipio, no. Yo estaría varios días pensando preguntarte, ¿y el pan ya está listo? Porque después de los procesos internos del pan, quedaron doloridos, se va a Carlos Urruel. Hay otros liderazgos en otros municipios donde también se habla de que salen del pan. Y el proceso de cicatrización quedó pendiente tanto en el proceso de Malu Campos para ser candidato a la Guardia Natura. Todavía hoy, Palacio de Gobierno dedicado a tratar de destrozar la figura de Malu Campos en la calle. Y bueno, aunque Roberto Polinara hizo un buen ejercicio político contigo, los dos, tú y él, supieron hacer un buen ejercicio político, en donde su minicampaña interna fue muy amable. Pero el pan todavía, viéndolo en las redes sociales, lo que expresan los panistas, como que quedó pendiente todo el proceso de cicatrización, el pan está listo para salir a la campaña. O sea, como partido, independientemente de qué presos propuestas, pero están listos, ya están rando. Yo creo que sí, yo creo que aquí lo más importante de decirles yo es Chihuahua. Es lo que todos tenemos que tener en mente. Claro, Chihuahua va más allá, va por encima de intereses políticos personales. Yo lamento mucho, la verdad, lo digo sinceramente, pues aquellos candidatos que cambiaron caminos o veredas por caminos realmente, que perdieron ideología partidista, formación partidista por tratar de ganar una contienda electoral, debo decirlo así. Lamentamos mucho esa situación, pero bueno, al final de cuentas, creo que la causa común de los panistas es detener los malos gobiernos que ha generado Morena, y hoy lo estamos viendo. Y sacó a comentar, no puede ser posible que tengamos menos del 1% de la población vacunada en este país. Cuando Estados Unidos va a un ritmo de un millón y medio de personas vacunadas al día, en México tenemos menos de mil vacunados por día. Eso es increíble, eso es impensable y eso, pues la verdad les voy a decir aquí una palabra, pero no tiene madre. O sea, de verdad, del gobierno federal, creo que necesitamos como sociedad chihuahuense, como panistas, pues entender la gravedad de de esta situación, y entonces recomponer, como tú lo dices. No solamente fue el caso de Roberto Lara, quien está sumado, yo agradezco también la generosidad, la disposición de Miguel La Torre, que también está pues totalmente sumado al proyecto de la alcaldía por del municipio de Chihuahua, que es de todos, no es de Marco Bonilla, y eso lo he reiterado en varias ocasiones. Y bueno, pues como te digo, yo yo lamento mucho la situación, pero nosotros vamos a hacer una campaña amigable, una campaña en donde todos quepan, todos aquellos que quieran lo mejor para Chihuahua, porque lo repito, lo importante es Chihuahua, lo importante para todas y para todos debe ser nuestra maravillosa casa común. Y ahí también decirte, bueno, sale como tú lo dijiste algunos personajes del Partido de Acción Nacional, pero también llegan muchos otros personajes que van a estar anunciando en los próximos días, en las próximas semanas, que se van a sumar a esta causa común, que es nuestra casa, el Chihuahua. Es que la política en esta ocasión parece un draft deportivo. Así es. Marco, preguntarte sobre las condiciones que ves, digo, vemos a un gobierno federal que va a poder decir lo que quieran en la mañanera, todos los días, a un gobierno federal que hasta el momento no ha dicho nada sobre suspender como comúnmente sucede en los gobiernos, suspender la entrega de apoyos o adelantarla, de apoyos sociales durante las campañas, pues una polarización grande entre la sociedad. ¿Tú cómo ves el salir ante una sociedad que de cierta manera, se puede decir, o una parte de la sociedad que está siendo manipulada? Bueno, fíjate que quizá en otros, desde luego habrá segmentos de la población en nuestra ciudad, en nuestro estado, que sea tentador ese tema que tú mencionas, pero en su mayoría quizá creo que eso aplique a otros estados del país. En Chihuahua, ustedes saben, y no por nada nos decimos los vencedores del desierto, aquí no nos gusta que nos regalen nada, aquí no nos gusta que nos den nada, aquí nos gusta ganarlo con nuestro suor de nuestra frente, y bueno, pues lo podemos ver allá en Delicia, lo que le pasó al candidato de la 4T, que la gente verdaderamente está molesta con su actuar como funcionario federal, con su poco respaldo al tema de la producción, y no lo entienden, o sea, de verdad, yo he escuchado entrevistas y falto de lógica y de sentido común, critica a los agricultores porque los ve vestidos de tal o cual manera, critica a los agricultores porque los ven tal o cual camioneta, y eso como tú dices, pues contribuye de gran medida a la polarización, al final de cuentas lo que ellos, como ellos se visten, como ellos viven, como ellos se trasladan, pues es gracias, disfruto y producto de su trabajo, de su esfuerzo de muchos años, entonces yo creo que sí va, va por ahí el tema de, del querer incidir en las elecciones en el país, por parte de este gobierno, pero bueno, pues tendremos nosotros al final de cuentas que quejarnos menos y actuar más, salir a hacer campaña con mucha alegría, con mucho corazón, y bueno, pues convencer a la mayor parte de los ciudadanos. Muy bien, ¿cuál va? No, estaba escuchando a César con, pues estas fracturas y hicimos que se dan, se dan todas las partidas, nos mencionaba sacarlo de borrar, no sé si están agradecidos con que se haya ido, ¿no? Pero yo si fuera panista sí estaría, ¿no? Porque traía ahí unos, este, negativos muy, muy evidentes, y además probablemente vaya a ser tu, tu, tu contrincante, tu adversario, y creo que también ahí, en lugar de sumar Carlos, va a arrestar al PAN, es lo que, es lo que yo observo, pero no quiero hablar sobre eso, más bien me quiero centrar en otro asunto, mira, pues de Morena es bastante obvio, ustedes van contra un partido de Estado, eso no hay ninguna discusión, el presidente es de las mañanas, las vacunas ya la están, este, capitalizando electoralmente, en una perversidad que ofende realmente, y va a ser esa la campaña de Morena, no tendrá ningún escrúpulo en acarrear gente, en pedirle su foto, en fin, eso yo creo que ustedes lo saben bien, han crecido en la oposición, y algunas cosas se las van a dar corregidas y aumentadas, y otras que ya conocen ustedes, supongo que están preparados para eso, pero en tu caso particular, en tu caso particular, y me venía a la mente porque ahorita empezaste a mencionar la administración de Maru Juan, o sea, la que tú perteneciste, entiendo que te sientas parte de ella porque lo fuiste, entiendo que defiendas una administración porque ahí estuviste tú, tienes una relación particular con con la candidata a a a gobierno del Estado, la este futura candidata, pero el que va a estar en las boletas es Marco Bonilla, totalmente, o sea, cómo, cómo se va a distinguir Marco Bonilla, o sea, de 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 Maru Juan, pues porque además, si el voto te favorece, no va a ser este, la candidata a Maru y va a quien tome las decisiones en la en la en la alcaldía, va a ser, va a ser Marco Bonilla, la gente le va a exigir a Marco, o sea, cómo piensas tú distinguirte y a la vez ser parte, es una especie de contradicción y a la vez ser parte de una campaña general en la cual tú lo decías ahorita fuera de fuera de 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 micrófonos, pues te has interesado en que Chihuahua tenga una votación abundante para para lo cual es comprensible y y total, pero mientras quieres hacer eso, tienes que distinguirte como Marco, Marco Bonilla, tienes ahí una sombra importante, si quiero no, positiva en algunos casos, negativa en otros, quien los quiera ver así, pero tiene que ser Marco el que tome las decisiones y el que va a estar en la boleta, ¿cómo piensas conseguir eso? Totalmente, y fíjate, lo hemos platicado ya en algunas ocasiones y yo te diría en primer término, asumiendome, y lo he hecho siempre, cuando he estado al frente de la dirección de desarrollo humano, inclusive haciendo algunas obras y acciones en las cuales Maru no estaba tan convencida, como por ejemplo la inversión que hicimos en el tema de infraestructura educativa, de inicio me costó mucho trabajo convencer a Maru en ese tema, del centro de quimioterapia, de la polca monumental, de varios proyectos que nosotros hicimos que no fueron instruidos ni acordados con ella, sino que nosotros le decíamos este es el ritmo que la ciudad requiere y esto es lo que se tiene que hacer, y Maru en ese aspecto era muy comprensiva, y cuando nos tocó asumir la presidencia municipal de manera sustituta por tres meses, yo llegué y me asumí como alcalde de esta ciudad, y así lo voy a hacer a partir del 10 de septiembre de este año, yo voy a ser el alcalde, yo voy a ser quien tome las decisiones, las mejores decisiones por esta ciudad, y yo te diría que el deseo último de Marco Bonilla es que esta ciudad se sienta profundamente orgulloso de su alcalde, y profundamente orgulloso de su gobierno municipal, y eso implica que te asumas como alcalde y como gobernante de esta ciudad, y eso es el objetivo, mi objetivo final es que cuando termine la administración 2021-2024, pueda regresar a las calles, volver a ver a los ciudadanos, a las y los ciudadanos, a la cara, a los ojos, y decirles misión cumplida, logramos los propósitos por los que buscamos llegar a ser presidente municipal de esta maravillosa ciudad. Hola. Gracias, Oriana. Quisiera complementar lo que fulano dice, Marco, antes que nadie me llegara. Gracias. Si le va a pedir que la intencionalidad de los de caza, o a los enemigos de caza, es pegar a la marca, cerrar un sombrillo de bote por lo que hizo Marucán, hay una intencionalidad de Javier Correa y su equipo de pegar a Marucán, pues que adelantó de empezar ahorita a estas alturas, ganó limpiamente, contundemente al senador Gustavo Marucán. La asombrilla de votos, o la estructura electoral, o los logros de Maru Campos en el plan de Cuchibó son muy evidentes. Y eso hace cuatro años le dio el triunfo a Maru Campos. Fue evidente. Si no hubiera ganado la capital, Maru Campos, los logros de los estudios son distintos. Y le dio el triunfo en el Congreso. Entonces, hay una intención... Pues más de 200 mil votos... Entonces, hay una intención, parece mentira, de la propia marca pegar a la marca, a un grupo que en este momento ha fortalecido el que debió nacionar, es un proyecto nacional norte de la República con Maru Campos. Pero, ¿por qué Maru Campos? La intención es de que me sacara el camino, Maru Campos, ¿cuál que eres tú, güey? ¿Cuál es la intención, pues? Entonces, fíjate que lo desconozco de veras, José Luis, a veces me parece increíble y ofensivo, de verdad, debo decirlo yo, la persecución, porque es una persecución y tú lo acabas de decir perfectamente, el tema de que se publiquen recibos notariados sin antes tenerlo a la fiscalía, el tema de estarlo ventilando en medios en vez de respetar a quienes somos abogados en la facultad, se nos insiste permanentemente desde el primer año de respetar el debido proceso y este sistema acusatorio que se ha hecho contra la próxima gobernadora, pues ha faltado en todos los aspectos al debido proceso, de tal manera que ha tenido que venir un amparo a decirle al gobernador, ventílense y al fiscal, esto debe ventilarse en los juzgados, no en los medios y paren de hacerlo, ¿verdad? Y luego todavía el juez ampara y se ofende el gobierno del estado, es increíble, de verdad, sin audito, y ofende también, debo decirles, como panista, y a los panistas nos ofende, porque era algo que nosotros criticábamos mucho de los gobiernos preístas, que utilizaba la justicia como moneda de cambio, que utilizaba la justicia... Pero Javier ha hecho exactamente todo lo que él criticó, lo está haciendo corregido y aumentado. Y digo, que es lamentable, te digo, porque al final de cuentas, yo creo que Javier llegó, más allá de la expectativa ciudadana de los chihuahuenses, ¿verdad?, que querían un cambio, que estaban adolecidos de manera muy importante con el gobierno ofensivo de César Duarte, pues yo te diría, primero, los primeros espectadores, los primeros más emocionados, pues desde luego éramos los panistas, ¿no?, quienes queríamos que este gobierno fuera ejemplar, fuera el mejor gobierno, y ha quedado de ver en algunas áreas, en algunas otras áreas creo yo lo ha hecho muy bien, en algunas áreas no lo ha sido tanto, yo espero que al final de cuentas el gobernador, pues este tema político se lo deje a los partidos, se lo deje a las instituciones políticas, y aproveche estos últimos seis meses de su mandato, para darle buenos resultados a García López. Ya me alcanza, ya me alcanza, al final de cuentas cuándo. Ahorita decías tú, fuera de cámaras, como lo tocó Freud, hablabas de una cierta cantidad de votos que sería tu meta conseguir, no lo vamos a hablar, ese es el otro tema más delante, no llamo de esta campaña. Y yo te preguntaba por el hecho de que si el pan está listo por eso, porque aparte, no nada más el pan, la ciudadanía de calle, como te dijiste, está enojada con el gobierno federal, cierto, hay un hartazo enorme en contra del gobierno federal en Chihuahua, todas las encuestas lo dicen, ayer tuvimos la oportunidad de ver una encuesta de Morena, que levantaron ellos sobre cómo es el sentimiento en contra, y andaban asustados. Pero en esa misma encuesta, cuando preguntan por el gobierno de Javier Corral, o sea, si el ciudadano chihuahuense está decepcionado del pegue, o enojado, está igualmente decepcionado y enojado por el gobierno de Javier Corral, o sea, cuando ustedes, algunos de ustedes dicen, es que Javier Corral algunas cosas lo está hecho bien, mucha gente en la calle. Nos preguntamos cuáles. O sea, a ver, dime cuáles, porque de plano no, entonces aquí es donde viene el lugar de problemas para ustedes, son una marca, al final de cuentas son una marca política, y al momento de salir a la calle, te preguntaba, Freud, cómo te vas a distinguir, yo para mí la pregunta más interesante es, ¿cómo le van a hacer para salir a la calle y decir que no somos la misma cosa, pero somos la misma marca, y queremos hacer las cosas distintos, pero somos de los mismos? Entonces, ahí el enojo ciudadano está calico en la calle porque hay frustración, no nomás hay enojo, hay frustración del ciudadano, y eso a la hora del ciudadano chihuahuense, en especial Chihuahua Capital, en las últimas elecciones nos ha demostrado el ciudadano en Chihuahua que puede votar por una o por otra marca, dependiendo de la circunstancia. Entonces, hoy, con todas esas cosas también lo encuentro, pues hay que ponerlos en la hablando. Fíjate que estoy totalmente de acuerdo contigo, César, el tema es que como tú dices, los ciudadanos optan votar por uno o por otro político, ni siquiera por marcas, por un liderazgo o por otro, de acuerdo precisamente al desempeño que ha tenido ese político, ¿no? La verdad es que cada vez menos personas votan o se asumen como panistas, recalcitrantes, como unriistas, recalcitrantes, como morenistas, bueno, no sé si hay un pequeño grupo, pero sí son muy recalcitrantes, pero cada vez se asumen con identidad partidista menos personas. Creo que cada vez las personas toman y analizan más el desempeño de los políticos. Y la gran ventaja que tiene hoy Acción Nacional, el equipo de Acción Nacional que va a campaña, es los resultados que le entregamos a la capital del Estado, que yo estoy segurísimo que van a ser los mismos resultados que se le entreguen al Estado. Y ahí tu juventud, ¿te juega en contra o te juega a favor? Porque hablas de que la gente vota por una trayectoria, por unos resultados, ¿cómo te juega en contra? Yo creo que a favor, y bueno, pues ya lo verán a partir del 29 de abril, porque a pesar de la juventud, Adriana, nosotros, bueno, pues tenemos en la función pública desde que yo tenía 21 años, 16 años trabajando en la función pública, en todos los cargos, en la administración municipal, 9 años de experiencia, donde he sido pues desde personal especializado, jefe de departamento, he sido subdirector, director, regidor, alcalde, sustituto, es decir, curiosamente yo te diría de los que aspirábamos a la alcaldía por el PAN, a pesar de ser el más joven, era quien más experiencia tenía en la administración municipal, y lo que yo comentaba entonces es lo que Chihuahua va a contratar, lo que hacemos los ciudadanos con nuestro voto es contratar, es como si fuéramos el gerente de recursos humanos, lo que va a hacer la ciudadanía es contratar a un alcalde para la ciudad, lo que necesita es que tenga experiencia, no como candidato, no como legislador, sino experiencia administrativa en el gobierno municipal, sobre todo, como les decía, ahorita que enfrentamos una serie de eventos y de circunstancias que hacen que sea un gobierno o vaya a ser una administración muy compleja, entonces yo creo que va a jugar a favor totalmente, porque si es una combinación, y lo verán ustedes, de juventud, pero también ya con experiencia en la administración pública pero hay una, perdón hijo, no, este voy a contestar algo que no contestaste o no quisiste contestar, pero porque mis amigos son más grillos que yo, ya quedo, 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 pero no, o sea, eres el Rubén Aguilar de Marco, bienvenido, pero fíjate, o sea, de un mal gobierno, buen gobierno, bueno, será la ciudadanía la que decida, este creo que la ventaja ahorita de ese pleito que hay ahí con las gentes que conocemos, va a ser que, aunque sea en la misma marca, hay un deslinde, totalmente, y eso creo que les, que les va a ayudar para bien o para mal, o les va a ayudar, si son dos personas diferentes, también, pero, pero entonces, este, y creo que, que, que eso es, ahorita que todo el mundo quiere lo mismo, pues eso es acentuar los pleitos entre las personas, aunque sean compadres muchas veces, y lo único que me gustaría es que si se les cumplen los proyectos que tiene Manu, y el proyecto que tienes tú, pues que no se dejen de hablar, eh, no, sin asumirme, sin asumirme vocero de nadie, yo tengo una opinión con relación a, a, a Javier Corral, y la voy a comparar con César Duarte, que por cierto, ahora, porque tanto, no, 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 es que está sucediendo, está sucediendo exactamente lo mismo, está sucediendo, está sucediendo exactamente lo mismo, en aquel momento, estamos hablando de la campaña de César Duarte, pues él pensó que su gran activo, él, el suyo, su patrimonio político, y su tiradero de dinero, iba a ser gobernador Enrique Serrano, es que el espejo miente, no, el espejo miente, no valoró, no valoró, el gran descrédito en el que estaba él, y su administración, jamás lo valoró, hombre, aquí en Chihuahua un poco nada más, pero en Juárez, pues vamos a ganar, vamos a, si si quiere escuchó los agujeros en el grito, no lo sé, tres años antes, Serrano va a ganar con, uff, hicieron cuentas, tengan cuidado con las cuentas, entonces, este, resultó que Serrano ha sido el peor de los candidatos PRIistas, si Serrano hubiese competido contra Carlos Borrell, Carlos Borrell gana, Carlos Borrell gana, entonces, fue un, voy a defender a Serrano, fue un pésimo, fue peor Chihuahua, no, no señor, no señor, fue peor candidato, este, ahí están los votos, Serrano, el proporcional número habitante de aquel entonces, claro, claro, sí, claro, claro, fue el peor de todos, proporcionalmente, Serrano, no hay ninguna duda, entonces Javier Corral está pensando, exactamente lo mismo que él tiene un gran activo, porque ha combatido la corrupción, no se da cuenta del hartazgo que le da a la gente, la inseguridad, la, 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 la pensiones civiles destrozado, la deuda, es, es, es un gobierno casi caótico el de Javier, el de Javier, este, Corral, y eso en cierta forma les va a sumar a ustedes, porque Javier Corral, si Maru fuese, debería darle las gracias y darle una flor todas las villanas a Javier Corral en agradecimiento, porque le ha hecho una gran campaña, el desprestigio después de Javier Corral se queda con él, creo yo, lo que no se va a quedar, el desprestigio con, con este, con, con, con López Obrador, que también ha entrado en un proceso de desgaste muy, muy, este, acelerado, sin que necesariamente se refleje en las encuestas, y ese desprestigio no se va a quedar ahí, porque entonces va a haber una polarización, a eso iba yo, y es va a haber una polarización entre los buenos y los malos, nosotros, Morena, López Obrador, el Mesías, el líder amadísimo, somos, somos los buenos, ¿verdad? Ustedes, los conservadores, los nivelares, los filifís, los que se robaron todo el país, el plián, pues son los malos, ese va a ser un discurso que va a estar permanentemente en la campaña, entonces, en ese, en ese discurso, cómo, cómo, cómo poder, este, salir, Marcos, si tú estás diciendo que convocas a la unidad, como debe ser como candidato, este, si va a estar un, un ambiente polarizado totalmente. Te voy a interrumpir, vamos a dejar en suspenso la pregunta, vamos a hacer una pausa, y luego regresamos con todo el respeto. Regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros, los analistas, seguimos platicando con nuestro analista invitado, Marco Bonilla, nos quedamos pendientes con una respuesta, Freud, si nos puedes hacer un resumen muy breve Nada más, este, el asunto de Javier Corral no creo que sea un gran problema para Acción Nacional, lo comparaba con César Duarte, más bien sería un lastre como lo fue Duarte para el PRI en aquella campaña, eso es lo que creo yo, y en donde se va a centrar la discusión, pues es en la polarización que va a hacer el presidente López Obrador desde las mañanas, entre que nosotros, los, 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 los delígramos, así somos buenos, y los conservadores, y los sufís, los libres, somos malos. ¿Cómo, decía yo, cómo, este, si vas a hacer un llamado a la unidad, cómo estar ignorando esa circunstancia polarizante? Fíjate que, que, primero te diría el tema del Mesías, que para mí es muy, muy gracioso, ¿no? En varios rubros, el primero de ellos, el PRI, ¿no? No más que sus candidatos en Chihuahua, uno es del PRI y otro del PAN. Entonces, digo, ¿cuál moralidad, no? Para empezar, segundo, el tema, el tema de nosotros los buenos, ustedes los malos, relativamente. Hoy, hoy, ayer, dábamos cuenta, y lo platicamos ahorita fuera del aire, de la Auditoría Superior de la Federación, que reporta 67 mil 500 mil millones de pesos en irregularidades en la cuenta pública el 2019. ¿Todo el presupuesto del Estado de Chihuahua? Es todo el presupuesto, hagan de cuenta que es que el Estado de Chihuahua no tuviera presupuesto en todo un año, de ese tamaño, una irregularidad en las cuentas públicas del gobierno. Oye, eso no es lo que se siente, no tener presupuesto en todo el año. ¡Qué joder! De verdad, digo, con la gran deuda que tiene Chihuahua, si no, pero, aquí lo importante, te digo, es la gran irregularidad que hay en las finanzas del país, que se ve reflejada, fíjense ustedes, en el año 2019, el gobierno federal hizo adjudicaciones directas del 78% de su recurso. El 2020 fue récord, superó el 19% con 1.2%, el 78.2%, pero el Tren Maya tiene adjudicaciones directas por el 98% de lo que se ha adquirido. Eso es la antítesis de lo que los mexicanos estábamos construyendo con instituciones transparentes, sólidas, honestas. Sabrá Dios, hermanos, de quién vaya a parar ese recurso, ¿no? Entonces, eso de ustedes los buenos, nosotros los buenos, ustedes los malos, es muy relativo. Eso de que salga el presidente decir, es que nosotros tenemos otros datos, ya es ofensivo para el país y la gente lo comienza a observar, ¿verdad? Entonces, yo creo que primero que nada, eso de nosotros los buenos, ustedes los malos, se tiene que quitar. Y yo te respondería a otra situación ahí, que tiene que ver con nuestros vecinos. Con Estados Unidos tenían un presidente muy parecido, de características muy parecidas al presidente Andrés Manuel López Obrador, Trump, que precisamente era un tema de división, ¿no? Totalmente, hace un llamado día tras día durante su gestión. Y no sé cuántos presidentes, no traigo ahorita el dato, de Estados Unidos no hayan logrado la reelección, pero él fue ya uno de ellos. Y llega Biden a la presidencia de la República en Estados Unidos, mucho haciendo un llamado precisamente a la unidad, a recomponer al pueblo americano, ¿verdad? de los Estados Unidos, y haciendo un llamado precisamente a que lo importante era rescatar los orígenes, la identidad, la unidad de todo el pueblo de los Estados Unidos de América. Yo creo que todos lo tenemos que entender. Aquí no hay, no es cierto que hay ni fifís ni chairos. Al final de cuentas, todos somos mexicanos, todos somos chihuahuenses. Y yo estoy seguro que todos lo que queremos es lo mejor para nuestras ciudades, lo mejor para nuestro país. Y yo te diría aquí el llamado en Chihuahua, lo dije al inicio, pues es que lo importante es Chihuahua. Lo importante no es un proyecto, lo importante no es un partido, lo importante no es un gobernante a nivel federal, ni a nivel estatal, ni a nivel municipal. Lo importante y lo que realmente importa es cumplir los sueños y los anhelos de nuestros amigos, amigas, ciudadanos de nuestro municipio, principalmente. Marco, ahorita lo que le duele mucho es Chihuahua, de cierta manera, y creo que a nivel nacional. Están las estadísticas del número de, decir, de alto impacto. ¿Te vas a quitar este lugar ahorita otra vez? ¿Nos dejamos entre el primero y el quinto lugar? Ahí no bajamos, estamos en el primero o en el quinto. Nada más nos van a Guanajuato, Jalisco, quizá tienen que tomar un impuesto, a Sinaloa, a Guerrero, por ahí en el segundo lugar, a veces. Pero los datos son catastróficos. Chihuahua, en lo que va el gobierno, Javier Correa, va a más de 10.000 muertes violentas. En la forma de Chihuahua, capital, está en segundo lugar después de Juárez, que antes le dice ciudades más violentas del país. Es un dolor muy fuerte. El gobierno de Enrique Piañe tuvo cerca de 32.000 muertes violentas en el primer 24 meses, en el caso de Calderón 27.000. Eso ya 68.000 muertes violentas. Es correcto. O sea, pero Chihuahua hasta ahí no se ve la presencia de la Guardia Nacional o las estructuras. Tener Chihuahua, que son los principales retos que tendrás tú de que favorezca el voto ciudadano, de esta realidad tan preocupante que es la inseguridad. Por eso es uno de los pilares que los mencioné yo ahorita, que creo que tiene que tener la siguiente administración municipal. Pero, bueno, tiene que haber mucha coordinación. A ver, la contienda termina el 6 de junio y los ganadores tendrán que asumirse como gestores de la ciudad. Y no estamos peleando ya con el gobierno federal, sino decirle, oye, necesito que vengas y me ayudes precisamente en Chihuahua a reducir tasa de homicidios, a hacer convenios de colaboración donde pueda incidir la Guardia Nacional en el tema de la vigilancia de homicidios y anti-impacto y también desde luego en el gobierno del estado. Que eso yo les garantizo que si al municipio de Chihuahua le fue bien en administración de marzo 2016 a la fecha, sin casi apoyo, debo decirlo así, prácticamente no hubo apoyo del gobierno del estado en ninguno de los rubros o los proyectos, por lo menos que se quieran impulsar desde el gobierno municipal, pues imaginen lo que vamos a poder lograr ahora en una buena relación, como ahorita lo decías tú, Freud, una buena relación que va a haber entre el alcalde y la gobernadora, o que debería de haber siempre entre el alcalde y la gobernadora, porque al municipio de Chihuahua luego eso le pasa, ¿no? Siempre, yo no sé por qué, pero el alcalde y el gobernador no hay buena relación, no hay buen entendimiento, no hay buena sinergia, y eso al final de cuentas en quien repercute, pues es en los ciudadanos, ni más ni menos. Nico, vamos a una última ronda ya para tratar de empezar a hacerlo. Sí, no, este, pues volviendo a lo de seguridad, sí, el municipio en realidad, y no es ni de la administración de Maru ni la anterior, creo que se ha venido construyendo una policía ya de algunos años para acá, y creo, porque conozco un poquito desde adentro la Dirección de Seguridad Pública, me ha tocado colaborar con ellos en algunas cosas, creo que dentro de a nivel nacional, sobre la media, sí estamos por arriba con la policía que tenemos aquí en Chihuahua. Chihuahua no creo que sea una ciudad que sea básicamente como Ciudad Juárez, que es un paso para la droga para Estados Unidos, creo que el principal problema es la venta en la ciudad. Entonces creo que sí, se tendrá que tratar de tener las colaboraciones de las policías estatales, federales, pero creo que es más un problema de tratar la drogadicción en la ciudad, creo yo, que es donde el municipio deberá trabajar más altamente, más que las otras, para combatir esa inseguridad, ¿qué? Y el delito común del juego de casas, etc. Entonces es más... Que está muy vinculado al tema. Sí. Está muy vinculado al tema del consumo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que debe haber, la policía municipal también tiene que retomar mucho su origen de ser una policía preventiva y tiene que enraizar en el tema de la prevención. Totalmente, por eso el tema de la policía de proximidad, no que es una tendencia ya a nivel país, pero sí se tienen que manejar programas asertivos, porque al final de cuentas, si tú analizas el círculo vicioso, literalmente del tema del consumo de drogas, tiene que ver mucho por el tema de la pobreza alimentaria, de la pobreza por ingresos, de la violencia intrafamiliar, y entonces una correlación de vicios o de causas que al final de cuentas detallan en un problema de consumo de drogas, de problemas de depresión, del tema también de la salud mental, es un tema, la verdad, muy importante. Entonces se tienen que atender esas causas desde raíz, poco a poco creo que inclusive con programas, de escuela ya hay programas probados, como el programa, por ejemplo, Formando Corazones, que se manejan en algunas escuelas públicas y principalmente en las escuelas privadas que forman ese tipo de conductas, conductas asertivas para formar precisamente el tema del desarrollo humano de la persona. Entonces sí se tendrán que establecer este tipo, yo creo, por la siguiente administración, creo firmemente, de ir formando precisamente el desarrollo humano de la persona, su ente personal, para evitar este tipo de conductas que al final de cuentas detallan en lo que platica, en tema de violencia, en tema de homicidios, en tema de delitos de alto impacto o delitos menores, delitos del fuero común. Bien, pues muchas gracias, gracias a quienes nos acompañaron, gracias Marco por estar con nosotros en los analistas y por platicar de los diferentes temas que están ahorita sucediendo, sobre todo en nuestra ciudad, por supuesto que platicaremos más adelante contigo. Es más, antes de terminar, señorita, ¿la edad que tiene el banco? 37. Creo que, no sé si puede ser, el tema más joven, o a la Reyes Baeza con Reyes. Reyes, 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 igual a los 36 Reyes, no recuerdo. 37 y asumió a los 38, pero terminando la campaña va a terminarte 45. Y en el Estado, y en el Estado, según me dicen, Francisco Barra fue alcalde de Ciudad Juárez a los 32 años, no tengo el dato así. Yo Silvio Borunda creo que a los 26 en Ciudad Juárez. Ha sido el más joven. pues ahí está, muchas gracias. Eso sí es el joven. Gracias, gracias a quienes nos acompañaron en los analistas, nos esperamos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.